Aquí trabajando, pero tremenda emboscada tenían preparada, una emboscada contra el pueblo. Y yo les digo, les digo, en algunas de estas reuniones vinieron los emboscadores. En una de las reuniones, después me enteré, estaba el dueño de los almacenes que se descubrieron con miles de cajas de pañales, de comida, de medicina, de detergente, un tal Herrera. Ahora, ¿sabían ustedes eso? Estaba en Miraflores aquí, hipócrita, cínico. Si no estuviéramos en cadena, pudiéramos decir una palabra que recoja todo nuestro sentimiento de indignación contra esta oligarquía parasitaria que odia al pueblo, que sabotea al pueblo, que ataca al pueblo. Oligarcas, estuvo en la reunión. Y a las 48 horas, llegó la información del pueblo, de algunos movimientos y organizaciones comunales, con la información de los almacenes y todo lo que tenían acaparado. ¿Qué van a decir? Leche en polvo, que es producida por el Estado, la tenían desde el primero de diciembre. Y a los lugares de mayoristas y abastos que ellos tenían que distribuirle, le decían que no tenían leche en polvo. ¿Cómo se llama eso? ¡Guerra económica! Es donde yo digo, compañeros, compatriotas, ellos se enloquecieron, llamaron a un paro nacional. Y luego, cuando la clase obrera les dijo, aquí los esperamos, pues, a las 24 horas el paro estaba muerto y tuvieron que hacer el ridículo y desconvocar el paro nacional. ¡Cínicos! Llamaron a un golpe de Estado. Dijeron que el golpe de Estado tenía fecha y hora. Hasta dijeron quién era la Junta de Gobierno. Hasta conformaron Junta de Gobierno. Como decía Carlos Mars, la historia a veces se produce como tragedia y luego se repite como comedia. Ya nosotros vivimos esta tragedia en el 2001, 2002, 2003 y ahora estamos viviéndolo como una comedia. La oposición venezolana, la derecha, la oligarquía, es una traje-comedia vivita y coleando. Y quiere imponerle a Venezuela otra vez los mismos esquemas de conspiración, de desgaste. Metadre, la derecha, la gente llevará aquí, lo que a gente va a obligar a tentang y tocar. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha si fuera más especial. ¿Te acertes de lo que eu me viahara aquí? ¿Te acertes de lo que me�이가 속Abgebib? ¿Te acertes de lo que tienen que viajar? Yo, tengo muchas veces... ¿Te acertes de lo que venden a buscar? si, lo que ha JEFF, tu hay que darle un poco enfocamiento más야. Buenasks, a ver Dark��은, reasonable, vamos hacia arriba y Coke,